aunque vamos a hacer el sorteo familiar este es por 0.21 spark cortesía de xicor muchas gracias pero por donar tu es para por una semana ya tuvimos dos ganadores toni zeta y mojicana como ya fueron ganadores no van a poder participar en los sorteos que vienen le damos al full screen vamos a ver una vez más muchísima suerte a todos a ver quién gana punto 21 y gracias por participar si es que le damos aunque dale con el ratón ahí va 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 quién es pero 48 muchísimas gracias por participar acabas de ganar 0.21 sparks cortesía de x por te mandaré un mensaje en el canal de la team core también hay x cor le voy a mandar el mensaje para que se pongan de acuerdo y te ponga ese spark por una semana muchas gracias pero por participar gracias a todos todavía tenemos cuantos días de premios dejen ver ya no familia hay una propiedad en chicago cortesía de messi siempre messi el día 28 medio spark cortesía de santi el día 29 una propiedad de santa clara está grande la propiedad luego diciembre 30.7 sparks cortesía de espartaco día 31 a casa va a regalar una propiedad en brooklyn en la primera barrio latino que tuvimos ahí empezamos ese va a ser un gran premio después tenemos un spot el primero de enero medios part después después pues una propiedad en nashville nuestra primera propiedad en nashville y después medios part así es que hay muchas oportunidades todavía de ganar vamos a tener nueve sorteos más familia espero que les esté gustando estos sorteos y ojalá hagamos más en el futuro muchas gracias familia nos vemos despuesito en el metaverso gracias a todos y a a a a a Gracias por ver el video.